Goku utiliza el puño del dragón si bien sabemos que el puño del dragón no es canon pero vamos a observar esta magnífica técnica una vez más en Dragon Ball Heroes ¿Quieres saber más? te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo si superamos la meta de los 500 me gustas te voy a traer un vídeo que seguramente te va a dejar sorprendido así que suscríbete comencemos pues ya nos dieron algunos indicios de cuál podría ser el punto débil de Majin Osoto el villano actual de Dragon Ball Heroes como sabemos Majin Osoto termina por engañar a Goku y a sus aliados que yendo al palacio de Osoto ellos podrían enfrentar al Majin Osoto original y por supuesto poder rescatar a sus amigos si bien no todo fue cierto por el motivo de que también se trató de una trampa del villano pues en realidad Osoto buscaba absorber o devorar a todos los Saiyajines específicamente Majin Osoto siente interés por el poder de Goku y Vegeta por lo cual más tarde también sentiría interés en el poder de la fusión Vegito entonces tras la larga desaparición finalmente aparecería Herz junto con la guerrera de cristal por lo cual Herz nos brinda información sumamente fundamental pues explica de que existe un núcleo por lo cual Majin Osoto debería ser vulnerable en ese lugar pues prácticamente nos están diciendo que este villano al igual que Cell tal como lo dice Vegeta más tarde pues este villano posee exactamente un punto débil por lo cual se nos mostró incluso una especie de órgano por lo cual podríamos más o menos teorizar de que debería ser el ojo que se encuentra en la barriga de Majin Osoto ese ojo central por lo que seguramente el puño del dragón debería ser más que suficiente para poder derrotar a Majin Osoto si bien sabemos que el villano ahora tiene también a su favor el poder del tiempo de la Kaioshin del tiempo ya nos mostraron un pequeño adelanto donde se puede rescatar algunos puntos importantes como por ejemplo se puede observar que la ex Kaioshin del tiempo Ayos ella también utilizaría su transformación y entraría en acción dándonos a entender de que Ayos será la encargada de rescatar a su compañera Cronoa por lo que también podemos rescatar del trailer a un Goku Ultra Instinto realizando el puño del dragón ahora si no recuerdas en qué consiste el puño del dragón esta técnica que vimos por primera vez en la película Dragon Ball Z el ataque del dragón a continuación te voy a explicar en qué consiste cuánto daño hace esta técnica a un personaje pues teniendo la información central en dicha película la película donde apareció el legendario Tapión pues pudimos observar que todos los Saiyajines a pesar de que estaban haciendo su esfuerzo para derrotar al villano pues al final Goku Super Saiyajin 3 le diría a Trunks que no interfiera que él mismo se encargará de derrotarlo pues Goku ya había descubierto más o menos el punto débil de este personaje recalcando que en distintos animes varios personajes incluso lo han comentado que toda técnica tiene su punto débil que todo villano al final también posee un punto débil a pesar de que nos dejan con esa perspectiva de que tal personaje es imposible de derrotar al final siempre nos muestran la forma o la manera de cómo tal personaje poderoso es derrotado por lo cual Majin Osoto a pesar que ha devorado a Majin Buu posee incluso la regeneración de Buu por supuesto la regeneración de Picoro etcétera etcétera para mí está más que claro que Majin Osoto posee ese punto débil ese órgano que fue mostrado en el capítulo número 55 pues justamente después de que Herz les comenta a Goku y a Vegeta por lo que el ataque del dragón, el puño del dragón consiste en lo siguiente en aquella oportunidad en la película el ataque del dragón pudimos observar a un Goku utilizando el Super Saiyajin 3 y seguidamente dándonos ese épico diálogo si yo no lo hago, si yo no lo hago, nadie lo hará por lo cual Goku seguidamente utilizaría esta técnica sorpresiva para todos porque jamás lo había utilizado durante el anime por lo cual consiste en perforar el cuerpo de su enemigo y al final esta técnica envuelve a su enemigo dando la forma de un dragón parecido a Shenlong y finalmente la técnica causa una gran explosión interna que destruye totalmente a su objetivo por lo cual pudimos observar como Goku exactamente utilizando el puño del dragón perfora al villano después envuelve, después envuelve al villano y finalmente se origina una explosión interna que digamos en teoría finalmente termina por desintegrar o desaparecer al villano por lo cual esto en teoría debería suceder al igual contra Majin o Soto claro también cabe destacar que en Dragon Ball GT Goku Super Saiyajin 4 también solía utilizar el puño del dragón por lo cual digamos que el Goku Ultra Instinto dominado sería la primera vez que utilice esta técnica por lo cual lo más correcto hubiese sido que Goku Sheno que es el patrullero del tiempo utilice esta técnica pero sabemos que en esta ocasión Goku de Dragon Ball Super que está representando a Goku Ultra Instinto pues sería el Goku protagonista principal por este motivo este Goku realizaría por primera vez este puño del dragón porque cabe destacar que el puño del dragón no es canon ya que Majin o Soto recalco puede utilizar las habilidades de Majin Buu de Picoro por lo cual podría regenerarse una vez más entonces como Goku ya sabe quién es el verdadero Majin o Soto ese Majin o Soto enorme pues el puño del dragón es más que suficiente para poder derrotar a este villano si bien he leído algunos comentarios de algunos fanáticos que siguen todavía Dragon Ball Heroes les gustaría ver una Genkidama multiversal pero pienso de que eso no va a llegar a suceder a pesar de que se dice de que Dragon Ball Heroes ya estaría por culminar yo pienso que la manera más épica y el encargado perfecto de derrotar a este villano y sobre todo darle el protagonismo que se merece porque en realidad es el protagonista principal sería Goku utilizando el puño del dragón si bien una Genkidama en estos momentos sería un poco imposible por motivos de que varios personajes se encuentran debilitados no tienen la energía suficiente a pesar de que puedan recibir energía de otros mundos pues se requiere de que alguien pueda entretener a Majin o Soto porque o Soto no va a dejarle con gran facilidad a Goku reunir toda esa energía por lo que yo pienso que se va a cumplir tal como nos han mostrado en el adelanto promocional Goku Ultra Instinto utilizaría el puño del dragón pero en esta oportunidad vamos a observar a un dragón plateado pues tomando el color del Ultra Instinto por lo cual en teoría como se trata del Ultra Instinto debería ser mucho más impactante, más poderoso que aquel puño del dragón realizado por el Super Saiyajin número 3 es más que lógico por lo cual la gran explosión interna que va a causar esta técnica sería más que suficiente para desintegrar y desaparecer a este villano porque literal recalco ya el villano se está prácticamente mostrando ante todos ya sabemos cuál es el cuerpo central de este villano y ya seguramente Hertz con los otros personajes se encargarán de rescatar a la Kaioshin del tiempo y también a destruir a las demás copias de Majin o Soto pues ya hemos observado como Hertz con su cubo está tratando de destruir a todas las copias de Majin o Soto por lo cual ya destruyendo el cuerpo oficial de este villano pues ya no podría surgir más copias lo cual las copias también en teoría esas copias que se encuentran en su interior deberían ser derrotados en conjunto entonces amigos y amigas espero que te haya gustado esta explicación este vídeo pues ya se acerca el final de Dragon Ball Heroes por lo cual vamos a observar como Goku utiliza, lanza el puño del dragón directamente contra Majin o Soto por lo cual para mí vamos a tener el mismo escenario al igual que la película El Ataque del Dragón pues Goku seguramente va a perforar a Majin o Soto después va a envolver a Majin o Soto con el puño del dragón aquel dragón plateado en esta oportunidad y finalmente vamos a observar cómo se va a causar una explosión interna y así amigos y amigas finalmente culminaría esta historia de Dragon Ball Heroes de la Agent Space ¡Hasta la próxima! A ver! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!